Hola, estamos aquí en el local donde estamos vendiendo la camiseta este año de la marea amarilla yo soy teresa gonzález mascareña y soy la presidenta de la asociación española contra el cáncer este año hacemos la quinta edición de la marea rosa el color es amarillo porque cada año como sabéis hacemos un color diferente intentando recordar todos los cánceres el año pasado fue azul otro año amarillo azul por el cáncer de pulmón rosa por el cáncer de mama este año amarillo por el cáncer infantil pues nada desde aquí queremos avisar a la población y deciros a todos que estamos aquí en el local que da esquina con calle españa avenida gran vía frente por frente a la iglesia de nuestra señora de los dolores y aquí estamos vendiendo las camisetas esperemos que colaboren todos en esta lucha porque el cáncer es una cosa que viene nadie lo busca pero viene llama a tu puerta y entra solo el precio de la camiseta este año es de 6 euros también mantenemos el mismo precio y haremos la salida desde el recinto ferial aquí en isla cristina es un recinto otros años lo hemos hecho desde el paseo de las palmeras pero hemos visto que el recinto ferial es más grande y por lo tanto ahí si estamos todas las personas porque hemos encargado este año 1200 camisetas pues estaremos mucho mejor el horario el horario de salida sería a las 11 y media daríamos un una marcha un paseo por las distintas calles de nuestro pueblo y regresaríamos al mismo punto desde aquí decir que espero que el pueblo venga que el pueblo asista que el pueblo colabore que el pueblo inunde isla cristina de amarillo este año que recordemos a las personas con cáncer que recordemos a las que vendrán también a las que están a las que hemos pasado y nada deciros eso que espero a todos en el recinto ferial el día 16 de octubre a las 11 y media desde allí partiremos y creo que como siempre el pueblo colaborará en todo lo que se le pide sobre todo porque es una enfermedad muy dura deciros que camisetas ya quedan por un lado que se puede decir pocas y por otra por otro lado podemos decir muchas pocas digo porque tenemos el proyecto que nos han dicho que si varios hoteles que quieren camisetas y y entonces pues si nada más que vienen los hoteles y nos olvide también la hace y también nos han pedido camisetas si vienen ellos pues de seguida se agotarían pero si no vienen por casualidad pues entonces si tendremos unas 390 400 camisetas aquí estamos estamos en como hemos dicho en un sitio muy céntrico y esperamos laborar la colaboración de todos la ayuda de todos vosotros y que esta marea sirva para que el cáncer y la investigación avance siempre desde aquí muchas gracias a todo el pueblo pues mira el horario es de lunes a viernes por la mañana de 11 a 1 y por la tarde de 5 y media a 7 y media 8 y media dependiendo de la luz del día porque estamos en un local que desde aquí también agradezco que nos lo han dejado muy gentilmente y la verdad intentaremos no gastarle ni ni la luz pero el horario lo vuelvo a repetir de mañana de 11 a 1 y de tarde de 5 y media a 8 de lunes a viernes el día de la marcha el día 16 de octubre que coincide en domingo porque siempre se hace un domingo porque cuando las personas estamos más libres y saldremos desde el recinto ferial a las 11 y media de la mañana el precio de la camiseta 6 euros y como veis esta es la camiseta de este año todos contra el cáncer la marcha contra el cáncer así es que nada desde aquí muchísimas gracias a todos y esperamos vuestra colaboración un saludo y 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